¿Qué hará feliz a Meghan? Día. Parece que el único consuelo que encuentra en este tormento existencial es sentarse para sesiones de fotos elegantes y hablar con periodistas amistosos. Cuando los medios han dado forma a la historia que te rodea, se queja Meghan, es realmente agradable poder contar tu propia historia. El artículo llega después de que Meghan lanzara el segundo episodio de su podcast Arquetibs y concediera una entrevista de 6.500 palabras a la revista estadounidense The Cat. En la entrevista, dijo que estaba tratando de perdonar a la familia real. También dijo que el príncipe Harry había perdido a su padre, el príncipe Carlos, después de su salida de la vida real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!